Luego de los lamentables hechos donde cinco empleados del transporte público perdieron la vida tras ser asesinados, el secretario de Vialidad y Transporte dijo que el transporte público de la ciudad sigue siendo seguro, pero evitó dar una opinión al respecto, porque ese es un tema de las autoridades judiciales. El transporte público está funcionando con toda regularidad, no queremos hacer de menos el tema, es bastante delicado, está en el gabinete de seguridad atendiéndose y repito, por ser un asunto relacionado a delincuencia organizada, pues está en ese terreno y procesándose en las instancias correspondientes. Mientras tanto, el servicio del transporte público diurno y nocturno se seguirá prestando con regularidad. Más información www.más.com